Dignificar y hacer justicia a la memoria dolorida y ocultada de quienes lucharon por la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia y la libertad. Dignificar y hacer justicia a la democracia. ¡Gracias!